Hola. Primer episodio. Libro Las dos mil y una noches. Poesía, aforismos y frescores y 393 noches de repuesto. Libro de Miguel Óscar Menaza. ¿Vamos a leerlo? Vamos a empezar. Todo seguido no. Hoy primera parte. Prólogo. Lunes 25 de agosto de 1997, Buenos Aires. 5 de la mañana. Pagando las alteraciones de querer vivir en dos continentes al mismo tiempo, ayer me quedé dormido a las 8 de la tarde y me levanté a las 4 de la madrugada, más ágil y violento que nunca. Si se enteraran mis amantes, me lo aconsejarían permanentemente. Aquí cerrando las dos mil y una noches. El libro más importante de mi vida. Y según muchos lectores, de la vida de casi toda la humanidad. Con tranquilidad. Con parsimonia. Decido no entregar, dentro de cuatro horas como estaba planeado, el libro de imprenta. Siento que no está acabado todavía. Y debo reconocer que es la primera vez en mi vida que tengo todo el dinero de la publicación y la inmensa fiesta que haremos para festejar el acontecimiento. Y todavía siento no tener el libro. Tal vez tratando de aliviar la cuestión, me digo, como la dos mil y una noches escribió durante 21 años, no es necesario que el autor lea el libro antes de entregarlo a la imprenta. 6 de la mañana. Me dejé estar en versos compañeros. Pulano, Mengano. La vida que no se acaba nunca. Y recorrí el sendero recorrido y me detuve y me caí mil veces. Y todo era hermoso. Mis versos habían tocado cada lágrima, cada sonrisa, todo por venir. Ayer, alguien me dijo, un prólogo. Le falta un prólogo. Y aquí estoy, tratando de construir un prólogo a mi manera. Cuando el libro esté terminado, publicado, se lo daré a escritores que amo y que respeto, para que lean el libro y escriban un prólogo. Y así, la segunda y la tercera edición aparecen con prólogo. Me falta intercalar algunos dibujos en las dos mil y una noches. Y me falta ordenar las noches de repuesto, que comenzaron siendo 200 y ahora pueden llegar a ser 393. Tener. Tengo una especie de desorden interior que no me permite ver claramente nada. Menos que menos cerrar para dentro de tres horas algo que me sobrepasa de tal manera, será impensable, que es mucho más que imposible. Sin embargo, aquí estoy, una vez más, apostando mi vida a la inteligencia de mis manos. Porque no es que pensando se hizo mi hombre. Todo lo que toqué de humano y de verdad, lo conseguí escribiendo. Y no es que publicando la dos mil y una noches que hace 21 años que estoy escribiendo, me espere ningún vacío creativo. Para eso ya tengo mis planes. El más allá de las dos mil y una noches, monólogo entre la vaca y el molibundo, y la segunda parte de Freud y Lacan hablados. Pero debo reconocer que algo de mí se perderá para siempre con la publicación de este libro. Rasgos etéreos de un pasado olímpico. Ya nunca más podré decir no pude. No he podido. En este libro quedan expuestas las maravillas que forjan mi esperanza. En este libro se ve viviendo a un hombre que aún la muerte le arranca una sonrisa de comprensión, de aliento para los que quedamos vivos. Un hombre así no existe, me dije. Y me dijeron muchas veces, pero ahora está ahí. En esas páginas vive un hombre así. Sí, en esas páginas se anuncia una transformación. Un poder ser así, guiado por los versos, y eso está muy claro, hasta en los dibujos. Es por eso que solo me queda por agradecer al psicoanálisis, el mío, que me permitió hace 21 años emprender esta obra, en medio del desastre y de la muerte de miles de personas. En medio de la caída de todos los ideales, insisto, mi propio psicoanálisis me permitió tener esperanzas, forjar una utopía, precisamente donde el nuevo orden mundial impediría toda esperanza, toda alegría futura. Agradecer al psicoanálisis, que como cuerpo teórico me permitió pensar todo diferente, aunque en verdad he llegado a saber al modo del psicoanálisis que antes ni siquiera pensaba, porque para poder pensar se debe concebir el pensamiento como inconsciente. Al psicoanálisis que se imparte en la escuela de psicoanálisis grupo 0, de lo cual soy responsable, donde la poesía, como un sagaz instrumento de conocimiento, comparte con nosotros la transmisión del psicoanálisis. Agradecer al psicoanálisis de todas mis mujeres, de todos mis amigos, porque eso es lo que permitirá que financien y se diviertan con eso la obra más importante de fin de siglo. Siete de la mañana. Dejé para tomar un capuchino con tres medialunas de panadería y la claridad me sobrecogió. Qué mejor prólogo, me digo, hasta que un gran hombre diga algo del libro que las notas de dirección de los números aparecidos hasta hoy en la revista Las dos mil y una noches, que con tanto esfuerzo dirijo. Y si era bueno en mi juventud matar dos pájaros de un tiro, tengo que reconocer que con esta luz yo iluminaré tres rincones oscuros a la vez. Uno. Comenzará el libro como a mí me gusta, por el final, por lo último que había escrito. Dos. Aparecería en el libro material escrito en 1997 con la misma intensidad que todos los otros 20 años, del 76 al 96. Y tres. Se mostrarían con claridad los efectos en mi escritura de los trabajos forzados a los cuales me vi sometido para terminar este libro. Y ahora, ya dejo pasar el tiempo y entrego lo prometido. Enero 1997, Madrid. Estoy muy contento de todo lo que me pasa. La gente ya empieza a pensar qué hará cuando yo me muera. Y yo pienso que si esperan tanto tiempo para empezar, no podrán hacer nada. El problema, en realidad, para mí, es que no puedo hablar del todo con nadie. Todo el mundo quiere que yo sea Dios y eso no está del todo mal. Pero Dios, les explico, también necesita hablar. Que cada uno pueda elegir cómo va a morir, no lo soporto. No lo puedo soportar. Ya está, me digo. Ya realicé todo lo que varios hombres de mi clase hubieran querido realizar. Ahora me toca vivir. Vivir simplemente, sin hacer nada. Una que otra conversación, un mar de tanto en tanto, un tongo por las dudas, alguna mujer me lo pidiera, una mujer, la vida cotidiana y los juegos de azar y los compromisos revolucionarios que tanto bien hacen a la poesía. Recuerdo que en un momento de mi vida me sentí el superlázaro. Resucitaba hasta tres o cuatro muertos por día. Ponía levemente mi mano sobre las heridas del alma y éstas cicatrizaban para dar paso al amor. A veces nos reuníamos en bandadas para averiguar quién era el amor y nunca hubo tanto viento, tanto viento sobre tanta nube. Todo se evaporaba entre nuestras manos. El amor era imposible ser y eso precisamente nos mantenía unidos, creyendo tal vez que algún día lo conseguiríamos. Siento que hoy puede ser un día memorable para mi vida futura. He comprado veinte polígrafos y cuatro cuadernos. Estoy al borde de escribir una gran obra. En el ejemplo de vivir, vivir es el ejemplo. Yo grité, ¡El oro está aquí! ¡Yo tengo el oro! Y todos miraron mis manos hasta arrancármelas y revisaron mis bolsillos hasta rasgar mi piel. Y nadie miró mi corazón y nadie se deslizó por mis palabras. Ya entendí, todo virtuosismo ha de ceder algo de su virtud a las palabras. En mí ya está todo jugado. Lo que será es. Treinta, cuarenta años más no pueden modificar lo ya producido. Así que lo mejor es vivirlo todo y después decir adiós. Y si hay algo que estudiar o trabajar, eso lo dejo para los herederos. Al que dejé entrar en los detalles que sostiene mi vida, también le regalaré la historia. Ha de ser una mujer, pero no cualquiera. Una mujer sin celos, una mujer que permita que la historia se cuente aunque ella no sea ni la más hermosa ni la más inteligente. Una mujer que sepa vibrar con todos los amores, también los nuestros. Una mujer que pueda morir en cada inteligencia. Arráncame los ojos, me dijo, y yo le regalé todo mi amor. A la noche, con la excusa que no veía nada, me apretó los huevos con la fuerza con la que se aprieta un pene en erección total y directamente me chupó el culo. A la mañana siguiente, con los huevos doloridos, el culo en erección y las subluciones perdidas, me propuse dedicarme al arte. Y aquí estoy, confeccionando con mis propias manos el número uno de las dos mil y una noches. Algo me llama la atención de mí mismo. Es nada que represento para mí. Un espejo invisible donde se refleja una luz inexistente. Algo brilla, algo se refleja, más en algún lugar que desconozco. Tiempo de haber amado intensamente, me digo, y las calandrias se abren silenciosamente a la mañana. Pero mi amor es nada para ella. Mis deseos se evaporan entre las ráfagas de su indiferencia. Voy a olvidarme de ella. Esta misma noche me entregaré. Lo terrible es que no estoy jugando, sino que jugando voy haciendo la vida. Lo siento, estoy produciendo algo espectacular para mi vida futura. Ella ahora me dice que me ama, pero me lo dice con terquedad, con violencia. Solucionado el problema económico de los renglones anteriores, recién ahora, al tener economía, infraestructura, recién ahora podré difundir mis versos. Bueno, también puedo difundir ideas. Y si no sabes quién es el autor de algunos de mis versos, puedes ponerle tu propio nombre. Después, deja volar al pájaro que te dio ese vuelo, y eso, así de sencillo, es la cultura. Hay un poeta en ti, más vive encadenado, y yo, el sentirme pequeño, cerrajero, abriendo las puertas de tu corazón para dar libertad a tu poeta. Aunque hiciera el milagro, en principio, el pobre no sabe siquiera caminar, se arrastra, se chupa los dedos, y queriendo gritar, apenas balbucea, soy el poeta, soy el poeta, como si alguien tuviera de creerlo. Blandiendo el estallido genial de la memoria, recuerdo haber nacido, recuerdo claramente los primeros pasos. Después, llegué hasta aquí, cumbre o vacío, rodeado del lenguaje como si fuera un mar espectacular y bravío, y yo, como dice el poema, una pequeña balsa enamorada. Tras tabillando, sin saber nada del rumbo que persigo, quiero dejarme estar, saber que desconozco mi saber, tenderme literalmente en una frase, y ser eso. Por ejemplo, amo la vida, destruyo todo ser, para dejar amarme, altero mi razón, para penetrar en la belleza, busco sin buscar nada, ni lo que encuentro, me gusta cuando hablo, entrar en escena, después de mis palabras. Una rama madura, que me permita ver, a través de su textura, los pequeños rayos de sol, ofreciéndose como comida, y consuelo al árbol, amigo. Una rama madura, envuelta en el torbellino de tus ojos, alerta siempre, desesperada siempre, esperando alguna plenitud, para decirnos las palabras. Rama madura de la poesía, algo que está ahí, para ser tomado, y que puede pasar desapercibido, y pueden pasar más de cien años, sin que nadie descubra lo poético. Después, viene una vez, rama madura, y la poesía está por doquier, algo como una lluvia serena, de camellias encendidas, lecho nipcial, para los enamorados, de la creación. De la canción. De la canción. Febrero de 1997, Madrid. Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces, no se puede vivir. Buitra acostumbrado, a toda carroña, vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo. Emborracharse de drogas y recuerdos, antiguos malestares, entretejiendo el sol, lumínico vientre, jugos, como vertientes de arrebato, contra los pequeños ojitos, malheridos, desvariados. La soledad me tiende esta noche, sus redes de brocato. Me repito, un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre, y sin embargo, y sin embargo, abro la boca hambriento, sin saber por qué me toca ese camino. Soñador, acostumbrado a vivir apasionadamente la poesía, amo en general los silencios, las brujedades y los silencios. Entendido en catástrofes, nazco entre lo que se desmorona, piedras, antílopes caídos, tigres envueltos en vaporosas llamas de seda. Llamas, piedras, y entre los desperdicios siempre encuentro una flor. Llenarme el corazón de nombres, vaciarme el corazón, ajetreo violento y celular, dentellada feroz del tiempo, contra la juventud, y también, bálsamo fulgurante, donde mi piel, encuentra en el propio centro del tiempo, su juventud. Un hálito de luz, una bocanada de sombra, un cáncer devorador y su milagro. Vienen y van, ojos atómicos, fibras desorbitadas. Tengo frío y lo sé. Volando entre galaxias de nuevos pensamientos, mi vida se llenó de malos pasos. Normal, normal, eso no pude nunca. Soy una promesa y también el diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares, y olores de azúcares quemados, y colares, y neluras, y tiempo de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y también olvidan. Sangre, 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 eso es lo que no quiero ver más. Panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos, tuvimos todos. Y cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé. Lo sabía todo y lo olvidé. Viajo sin rumbo, porque olvidé el destino del hombre. Tanta muerte y tanta locura, tanta soledad, mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse donde nadie se detiene. Cielo hay en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando entre la basura un pedazo de carne, y sin embargo, extranjero y feliz, quiero para mí todo lo que me corresponda. Orgulloso de mis defectos, soy un pavo real sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de los otros, quedé sensible al asco. Picoteo todo, buscando el sabor deseado y el sabor deseado está en mí. Normal, normal, eso no pude nunca. Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje. No huyo del mar, lo abandono, incendio el mar. Abro caminos entre los pantanos, busco afanosamente entre las fieras un destino. Mejor no obtener nada, mejor andar por la vida como si el mundo nos perteneciese. Pisar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo lugar y volar. Ni como bretón, ni como menaza. Si es necesario para vivir, que muera todo, porque la poesía, independiente de toda pasión, no le teme a la muerte, porque la muerte es su presencia iluminada, y en esa dimensión, más que morir, la sangre se transforma. Tengo una tristeza que me llega hasta el suelo. Escribo de la alegría por vivir, vientre animal, pariendo el universo, soy, tan solo, la voz gutural y nocturna del poeta. canto las esperanzas sin esperanzas, canto la vida en el propio silencio de mi vida. Piedra y a la vez un movimiento fedido entre los árboles, exóticos manjares y preludios de frutos mojados por la lluvia anidan en tu cuerpo, carnes sangrantes de un corazón ardiente, feroces plantas de la imaginación, feroces raíces, cuerpo del amor y la violencia. Soy, me doy cuenta, un nadador muerto de frío, lo que me pasa también es el amor, también es la nostalgia por mi país, mi barrio, la glicina colgando de su cuello, como si su cuello fuese el cuello de una reina. Y nos pasábamos de balcón en balcón y locos nos besábamos y en cada salto nos parecíamos a los pájaros. Después fuimos los témpanos eternos, después siempre viajamos en soledad, gigantescos y helados témpanos, solitarios, viajamos contra todo, fuimos gigantescos fuimos confundiendo nuestra blancura con el azul del cielo y nos dijimos ¿huir? ¿de qué? ¿hacia dónde? Si la violencia es universal y hay odio para todos y sin embargo por huir fuimos dejando todo lo que teníamos, fuimos entonces esclavos de lo nuevo, contar los golpes nos decían, contar las caídas, más de mil no serán. Y desde entonces la poesía pide libertad y no precisamente una libertad medida por banderas. La poesía pide una libertad soberbia todo el tiempo, toda la maravilla de lo desconocido en esa libertad. No una libertad que se deje posar en una estatua, sino más bien una libertad que destruya todas las estatuas. No un oscuro y pequeño río helado, sino más bien un gran lago y su sol donde todo sea posible, también, si uno lo prefiere, navegar en su contra. Ella ambiciona en esa libertad ser permanente presencia de lo humano. Ella grita furiosa entre las piedras, o todos o ninguno, garganta universal, mientras sobre la tierra alguien no pueda, el hombre, no habrá el hombre. Cada hombre un hombre, o todos o ninguno, temblando y entre el temblor el humo del cigarro y termino llorando envilecido porque no puedo más y en medio de tanta miseria una grandeza, el deseo ferviente de ser, esta libertad, ese hombre bestial, libre también de libertad, ella me hace saber que no podré. Mi desdicha no es su beniclácito, pero tampoco su dolor. Ella en cada encuentro me retuerce el pescuezo hasta arrancarme una palabra o bien hace de mi vida una fiesta para que yo no deje de decir su libertad es infinita, más que una danza para ser bailada por todos, una danza que tenga de todos el movimiento más preciso. Viajo sin aparente retorno y no llevo ni armas ni alcohol para la travesía, solo versos, misterios. Marzo de 1997 Madrid Debo reconocerlo, me gusta andar por caminos no del todo construidos. A veces me entretengo marcando con mis pasos los límites del camino. Otras me dejo deslizar por pasos anteriores, viviendo vidas ya vividas, porque no hay mejor. No es que yo no pude escribir esto o aquello. De todo lo que no escribí ya estaba escrito, y como el que repite lo hecho jamás la encontrará. Yo huía, prácticamente huía de todo pasado, de todo por venir. Solo me dediqué a los estallidos, a las frases sin tiempo. Otros lo intentaron, pero nadie mejor que yo para poner entre las palabras un pedazo de carne, unos labios caídos para siempre. Poner entre las letras todo el poder de la palabra, su fuerza. Y no es que me vanagloriere mi suerte, porque como tantos poetas casi únicos, yo también estoy condenado. Suspender el amor para poder cantarlo, para que en el futuro también se sepa amar. Eso digo, suspender el amor es lo que más me duele. A veces me la paso encerrado en una pequeña vagina, intentando encontrar en el alma de alguna mujer alguna imperfección, y no consigo nada. Su alma es perfecta, pero ella no la conoce. Tantas veces la entregó por amor que ya no es su alma. Después, no es que esto me preocupe y me lleve toda la noche, ya que a veces me lo digo con toda sinceridad. No sé si me interesa saber si la mujer tiene un alma bella, como tampoco me interesa saber si yo sigo siendo joven o ya algo y envejecido. A veces, el aislamiento es mucho peor. Me encierro varios meses adentro de algún libro. Soy uno a uno todos los personajes y todos los pensamientos de cada página. Hay casos que tardo semanas en salir de una página. Mientras usmeo la salida, me entretengo pensando que, como algo pellegrini, yo pienso que existe una poesía oficial que está escrita por los más estúpidos y que solamente sirve para eso, generar estúpidos, conservarlos. Al asumir la idea material de una revista de poesía como 2001, no sabía del todo que por fin me daría el gusto de encartar o descartar según mi gusto poético. No me daba exactamente cuenta que a partir de dirigir una revista así, con esas pretensiones, no podría publicar ni a los amigos ni a los poetas conocidos a menos que me partieran el corazón cuando los leyera. Como ejemplo de ese poder que yo mismo me atribuyo, mas no solo yo, hoy podría decir para la realización de este número fueron descartados por no alcanzar el nivel Juan Luis Sebrián, Polanco, los directores de Babelia, Rafael Montesinos, José Hierro, un tal reyes de los cojones y no voy a seguir porque no conviene descartar todo lo descartable de golpe porque no se puede llenar el mundo de basura que ya tenemos bastante pensando que si el gobierno actual sigue gobernando como lo viene haciendo nos esperan 20 años de dictadura democrática socialista y nunca un poeta sabe lo que es exactamente bueno para él aunque lo tenga más claro cuando se trata de la poesía había conseguido por fin llegar hasta lo más alto ser director de las dos mil y una noches me permitía estar todo el día conversando con los mejores y para colmo yo mismo era el que decidía quiénes eran los mejores la verdad nunca me había sentido tan bien en toda mi vida además no sé por qué raros motivos el haber producido semejante idea me haría por fin llegar al dinero teniendo en cuenta que no he podido entrar en 20 años en ninguna de las trenzas literarias periodísticas o sexuales homosexuales que se mueven en Madrid ahora podría si lo quisiera tener mis opiniones o pedir dinero a cambio de mi silencio o podría reclamarle a Sebrián que aprendió a escribir leyendo mis libros algún porcentaje del dinero que recibe por el contrabando de estupidez y así sucesivamente lo que me placiera los más grandes poetas de la historia de la humanidad están a mi lado no dejarán que me pase nada malo y ellos lo único que me piden es que yo defienda la poesía contra todo lo que la quiera domesticar el diario El PIS Polanco Sebrián y compañía que quiere decir la academia de la lengua y todas sus extensiones hasta los premios y esas cosas que es cierto que nunca me han dado un premio pero también es cierto que yo no sé si eso me haría bien o me haría mal así que descartado el periodismo amarillo por ignorante descartados los premios porque no son medida de nada ahora lo único que me queda es agarrarme los huevos con las dos manos despedirme sencillamente de lo que nunca amé y saludar a todos los nuevos amigos con la promesa por mi parte de hacerlo lo mejor posible de paso ya que estoy y todos somos hombres cultos a mí me parece más enrollado en la filosofía actual col que sabater y anda a cantarle a gardez abril de 1997 madrid la revista número 4 tiene que ser un verdadero acto de libertad un viento envolvente y satisfecho de sí mismo que no mueve sino a todo aquello que antes del viento estaba allí esperando que un viento abriera algún camino algo así como un polvo con la enfermera más hermosa del hospital mientras los otros moribundos se aferran a dioses u otras ideas de fe para no darse cuenta que están viviendo el último día de su vida por eso deseo un acto lo suficientemente fuerte como para que se parezca a esa tarde donde todos los moribundos rezaban y él sin ser otra cosa que un moribundo más se echaba el último polvo de su vida y lo sabía qué belleza qué belleza se reúne hoy en mis manos los cuatro elementos que producen un universo y al mismo tiempo lo que al universo le faltará desde mucho antes de ser un universo para que los cuatro elementos tengan cabida en el sistema los elementos no pertenecen al universo y el universo no puede ser sin los elementos el universo se nutre de lo que no posee los elementos se nutren de nada los elementos no se nutren de nada están ahí en el lenguaje mismo podríamos decir para todo universo que no posea sin los elementos del lenguaje por ejemplo no habría universos pero la historia los verdaderos actos históricos los producen los universos por ejemplo me gustaría me gustaría que los casi 50 millones de españoles se enteraran todos por igual de cómo César Vallejo amaba España después también me gustaría enseñarle hacer el amor a las mujeres en general yo por mi parte y debido a mi ingenuidad como dicen los más grandes poetas no pediría nada para mí porque de eso lo tendría todo del amor del dinero de los grandes viajes de las lentas tardes apacibles de un polvo detrás de otro como si de una guerra se tratase para mí no pediría nada pero me gustaría enseñarles a vivir mejor a gozar de cada cosa del vivir y de cada cosa del morir aunque yo ya no pueda me gustaría ver inmensas praderas sembradas de amor el número 4 es el rey de los números en el número 4 se agotan las dimensiones habituales y se abren nuevas dimensiones temporales que aunque acortezcan fueran del sujeto por ser del tiempo le pertenecen al sujeto por fin conseguí en Madrid algo bueno las dos mil y una noche se la debo toda a Madrid amo a Madrid como se aman los benefactores desinteresados del arte que escriba lo que escriba el escritor siguen manteniendo su honor y su cuota social para que el poeta no deje de decir para que liberándose nos brinde la posibilidad de nuestra propia liberación por eso amo a Madrid porque después de haberme lo quitado todo casi todo me da lo único que yo realmente quería lo único que deseaba ser un escritor y tener una revista como las dos mil y una noches como Fyodor Tostoyevsky que no sé ni cómo se escribe como Germán Pardo García que gracias a poder publicar una revista vivió 92 años espero poder cambiar todas mis relaciones con el mundo que me rodea poco a poco iré construyendo el último libro importante de mi vida y está claro que sólo lo podré comenzar cuando vea publicada las dos mil y una noches los de Cires de un Viejo Verde y Monólogo entre la Vaca y el Moribundo y Freud y Lacan II es decir una vez pagada todas mis deudas culturales me pondré a escribir mi último libro que como dicen los sabios si lo llegara a conseguir sería mi primer libro de poesía y de esa manera con esa tranquilidad quedaría hasta para dejarse morir yo volveré a las prácticas amorosas más ocultas y no es para que nadie lo crea pero se imaginan a los 100 años para festejar hago una gran fiesta y delante de todo el mundo me voy rodeando de mujeres y les entrego en una sencilla ceremonia una verdad verdad sencilla pero el estado en que nos encontrábamos era embarazoso ambos sabíamos que sus tetas tu gente las veía yo solo que mi atlético cuerpo lo verías tú sola sabíamos y no sabíamos algo se nos debería haber caído en tantos años pero cuando yo te miraba a los ojos tus ojos brillaban a tus 94 años con todo el resplandor de tus amores con otros hombres y mujeres y mis ojos ah mis ojos todas las mujeres de todos los países de todas las aldeas de todos los barrios las chicas de la calle las condesas del amor todas absolutamente todas tenían una lágrima suya en mis ojos este último pensamiento mío hizo que te acercaras al borde de mis ojos para contemplar extasiada esa multitud de lágrimas amadas que nos verían hacer el amor y dejándote caer en una lágrima propia entraste en mis ojos tu entrada produjo un alboroto que casi me encedece al borde de caernos tambaleantes por la emoción y el vino compartido te acaricié muy levemente tus cabellos y un rayo de luz iluminó tus pechos y millones de lágrimas mujeres que viven en mis manos hicieron de tu cuerpo un pájaro inalcanzable me acerqué un poco más con la intención que olieras el perfume que tanto te gustaba y que por eso yo usaba desde los 30 años no me hagas esto viejo me dijiste delante de la gente de nuestros cuerpos cayéndose nadie se dará cuenta mi amor te respondí como cuando jóvenes te aclaraba alguna duda histórica sobre el día del trabajador o bien sobre con quienes en realidad habíamos hecho el amor la noche anterior a veces estabas un poco distraída contando las estrellas escuchando mis versos como te gustaban mis versos a mí me gustaba que fueran mis versos y no yo quien te fueran conquistando si te enamorabas de mi poesía yo sería un gran poeta solo para que te quedaras a mi lado contemplando tu obra maestra este escritor todo del tiempo todo de las lágrimas te abrazé tiernamente con lujuria contenida y te acerqué al oído las frases que solían ponerte como loca mira que me la garcho mira que me la garcho o cuando te susurraba al oído el nombre de Gardel para que te sintieras un artista de cine las pequeñas palabras habían hecho su efecto te abrazaste a mí y dejaste que tu alma se perdiera en los abismos del canto no era necesario ni que nos tocáramos los culos y las tetas se pasaban permanentemente por la escena los hombres desnudos paseando alrededor con equilibrada belleza lo hicieron todo la gente de la fiesta al vernos emocionados se asustaron un poco y se acercaron rápidamente cuando estábamos por corrernos y no tuvimos más remedio que tener el orgasmo entre cientos de personas que nos tocaban y nos hacían preguntas tontas para saber si estábamos vivos o muertos nos dieron dos o tres vasos de agua y no nos llevaron al hospital porque al decirme al oído pero en voz alta que había sido maravilloso una mujer joven de setenta años nos tomó de las manos y nos dijo con una voz encantadora ahora iremos a hacer el amor con las estrellas pero todos juntos nosotros tres y las estrellas mayo mil novecientos noventa y siete madrid garcia márquez bobio eco mailer fuentes y sontag se solidarizan con el grupo prisa directores de medios de europa y américa renuncian una campaña de acoso el país madrid el novel garcia márquez el filósofo italiano norberto bobio y los escritores norman mailer susan son tag umberto eco y carlos fuentes son algunas de las personalidades que se han adherido a un escrito en el que se denuncia el acoso contra el grupo prisa a través de las personas de su presidente y su consejero delegado jesús de polanco y juan luis cebrián centenares de escritores directores de periódico profesionales intelectuales y artistas de europa y américa afirman en este escrito que la cúpula del grupo prisa es objeto de una campaña de descrédito profesional y personal que trata de minar su honorabilidad y la credibilidad e independencia de el país la nación el estado 21 de marzo de 1997 después de las notas de dirección del número 3 me he enterado que escritores lamiculos transformados en mercaderes así serán recordados por cierto tipo de prensa casi toda y algunos dirigentes o ex del diario el país que risa defienden a polanco como si lo único que tiene el pueblo español para contrarrestar el mal oficio de la derecha supuestamente del poder fuera un puñado de negociantes que aumentaron su poder que ahora es muy grande durante el anterior gobierno supuestamente socialista pero por qué no me chupan los huevos dentro de 100 años que tratándose en la poesía están aquí en la esquina nadie recordará ni leerá a estos intelectuales débiles que sólo pudieron sobrevivir la mayoría de las veces mal apoyados por los medios de difusión de masas es decir de caca a mí en realidad tampoco me importa que los chicos deprisa se metan uno o diez dedos en el culo del manejo digital de la cosa ni tampoco estoy de acuerdo con el pobre gobierno de los actuales gobernantes más bien formo parte de esa masa de gente normal que permitirá a la dictadura moderna española haciendo con sus votos ganar al PSOE por mayoría absoluta pero eso no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con los imbéciles que lo único que pueden hacer es fabricar imbéciles y conservar los imbéciles con la utilización de los medios de difusión de los cuales son dueños a mí me parece llegados a este punto no está nada mal que yo quiera dejar clara mi posición de derechas para mi poesía nada que de paso pueden empezar a leer pero de productores de imbéciles tampoco así que os aconsejo quitar vuestras manos del tesoro porque en vuestras manos todo se empequeñece dejad que os muestre las verdaderas dimensiones del fenómeno una piedra preciosa en manos de quien admira más su belleza que su valor el boludito de Matamoros con un puesto importante en lo que se daba en llamar en mis tiempos la cultura oficial al realizar un trabajo según él producto de sus investigaciones sobre la poesía argentina en el exilio en España se olvidó de mis 25 libros del gran Luis Lucci de María Chévez Emilio González y Coco Cossack con libros en Buenos Aires y en España y Alejandra Menaza con su primer libro publicado en Madrid y eso que yo no me muevo de la silla así que habrá seguramente más olvidos más racismo inconsciente más mierda ellos creen que quitándome de sus listas mi poesía deja de existir como poesía ellos confunden los impuestos con la poesía deberán ser procesados por malversación de fondos públicos y ahora por favor no me vengan a tocar los cojones para preguntarme cómo he sobrevivido con tanta fuerza tanta belleza durante 20 años en España escribiendo sin el apoyo ni siquiera la mención de los grandes medios de difusión porque ya mismo les contestaré escribiendo poesía porque la poesía es una puerta cerrada a los imbéciles a ver si lo pueden entender yo soy un cantor sin dueño soy un giro de viento que no puede ser registrado como viento soy la voz inconsciente reprimida del pueblo y cuando pasen los siglos la verdadera historia de estos tiempos la buscarán en mi poesía y no como vosotros creéis en vuestra debilidad mental en el intento de seguir aclarando yo trabajo ocho horas diarias y con el dinero que gano que no está mal por ocho horas diarias compro mi pequeña libertad luego me reúno con otros trabajadores como yo compañeros de ruta y entre todos con el dinero producido con cientos de horas de trabajo por día porque ya somos muchos compramos entre todos más libertad ya hemos llegado en varias ciudades del mundo a ochenta mil ejemplares de libertad por mes cifra que digo la verdad me gustaría fuera toda para las dos mil y una noches ahora bien si usted está de acuerdo con el PP puede hacerse socio de honor que nosotros nos encargaremos de la prisa de los grupos si usted está en contra del PP también puede hacerlo porque nosotros mantenemos una posición crítica hacia todo gobierno aunque no sea actual si es socialista puede hacerse socio de honor sin ninguna justificación con solo leer uno o dos números de las dos mil y una noches y también a los sindicalistas a los estudiantes y a Valdano que sabemos que les gusta la buena poesía es decir explicando lo mejor voy a explicarlo por la negativa no se pueden hacer socios de honor ni pagar la cuota todos aquellos que no tengan honor lameculos de la prensa amarilla los constructores de la prensa amarilla apuro y compañía todos los gobernantes sean del color que sean que gobiernen para sí y algunos amigos en lugar de para todo el pueblo y aquí ojo que pueden entrar casi todos y nos quedaremos sin ese tipo de clientes y después todos aquellos que creen como el pobre matamoritos que la poesía argentina en el exilio son sus amigos no vengo a proponer pasarnos todo el día sirviendo al personal pero un vaso de agua un pan alguna vez a alguien de la mujer conozco todo lo que en ella vibra de inteligencia y eso es toda la mujer y si alguien encuentra algo más que lo hay son cosas impuestas pensamientos caídos no son la mujer y antes de despedirme hasta la próxima no sé con cuántas mujeres pude hacer el amor pero he anotado una a una a toda mujer que llorara sobre mi pecho de macho enamorado y ya van más de siete mil uniento por cada día de exilio y ahora anda a preguntarle a Pepe Navarro si sirvo de persona normal que todavía se hace la paja que yo contestaré que el hombre que dejó de hacerse la paja ya no se ama a sí mismo y por un hombre que no se ama a sí mismo ninguna mujer dará nada por él está muerto la verdad hace Brián hace muchos años que lo quiero antiguamente le dedicaba a mis poemas yo soy del pueblo os digo y al pueblo es variopinto los imbéciles los torpes los odiosos forman parte del pueblo por eso soy un cantor sin dueño julio de 1997 madre ejemplo de carta 2 de junio de 1997 madre querida querida en vano hago intentos para normalizarme y cada vez me cuesta menos recuperar el desequilibrio vuelto de buenos aires ya estuve en málaga y ahora otra vez en madrid no conozco la dirección de los vientos cardinales vivo como si controlara el universo mi cuerpo las estrellas negocios suculentos pero en verdad la vida me lo da y me lo quita todo también es cierto que tengo el trabajo suficiente como para producir el dinero suficiente para poder gastar con suficiencia y aparentar frente a mí mismo que no me es necesario trabajar no me es tan necesario trabajar pero heme aquí basta como perfumado de un siglo a punto de morir me detengo en la cumbre de lo que ya no sé y me catapulto hacia un futuro incierto pero a la vez generoso y me detengo y pienso desde esa desviación un futuro incierto nuestra vida hago como que vuelo quiero decir todo el mundo me ve volando pero es una ilusión yo sigo sentado en la silla dándole a la máquina de escribir su merecido a veces me veo tejiendo las historias y me siento un verdadero historiador capaz de inventar cualquier sentimiento terremoto o revolución o guerra o infortunio o belleza o bien extrañas dimensiones desconocidas todo para que las cosas ocurran tal cual ocurren otras veces me doy cuenta que soy un pequeño títere en las manos de un viento cruel cuando lo pienso bien Buenos Aires tiene otro destino que el del dinero por lo menos para mí yo de Buenos Aires no quiero dinero yo de Buenos Aires lo quiero todo una ciudad entera entre mis brazos que bravura que sencillez que nostalgia hoy día pensando en nuestra vejez me siento con menos fuerza creativa pero con una gran fuerza organizativa me he propuesto que todos nosotros vivamos una vejez digna y eso significa dinero mucho dinero esa es la única dignidad posible para la vejez poder comprar los cuidados los amores las amistades las tardes de sol o poner siempre la primavera en las estaciones límites poder mostrar siempre algún billete que haya que haga que nos digan sí señor señor por aquí que necesita el señor señor chúqueme los huevos señor hágame una calicia después también crecerá mi poder y me rodearé de estúpidos que tratarán de impedir por todos los medios que nos encontremos amor mío amor mío siempre a mí el poder solo para encontrarme contigo y ahora mi poder nos separa vuelve la cara hacia la noche que ahí sumergidos en el decir más lento y subterráneo nadie podrá descubrir nuestro amor y la poesía me sonríe no de lejos pero sí a una distancia suficiente como para no ponerla del poder la del todo y ella la poesía sonríe y huye en esa sonrisa que ya tampoco me pertenece y nos volveremos a encontrar si ella quiere y algún día vendrá inesperadamente y yo tendré que tener todo preparado para cuando ella la loca desee volver y aquí así estoy todo el día esperando que vuelva y cuando vuelve el agarro del pescuezo y le golpeo la cabeza contra el diccionario y me quedo con la sensación de haberle hecho un bien a la humanidad desde el teléfono mientras te escribo controlo clases del primer año en la escuela el congreso internacional de clínica psicoanalítica la feria del libro de Madrid dos supervisiones de cositas y la imprenta donde Carmen apurando al maquinista para que hoy mismo entregue la domina y la noche de junio para una segunda corrección porque deseo que pueda estar para ese fin de semana en la feria del libro a veces siento como que alguien me corre y yo corro para que no me alcance como si fuera a mí a quien corriera otras veces me siento más tranquilo que la tila y no recuerdo nada y no tengo nada que decir del futuro y gozo con eso de no saber de quién defenderme y comprendo que la vida es varias vidas y saltándome algunos stops me dispongo a poner en práctica al aprendizaje y algunos me dirán que yo nunca templé de buena forma una guitarra y yo les diré que eso es cierto y algunos dirán de mí que fui la música del siglo XX y yo les diré que eso es cierto y otros dirán que nunca pude amar totalmente a una mujer y yo les diré que eso suena muy verdadero y otras miles dirán que eso no del todo que ese no todo que les daba las enloquecía y yo diré que eso suena muy verdadero varios dirán que yo lo di todo por la poesía y yo no diré nada y muchos más aún dirán eso que le pasa ahora es porque quiso se quiso comer la poesía ahora la poesía lo persigue buscando la parte que le falta pobre de mí dirán algunos sin saber qué decir cuando me vean volando entre las piernas cruzadas del mundo sin apenas palabras pobre de mí dirá mi madre muerta envuelta entre las nubes partidas por el sol pobre de mí amante ligero del abismo allá voy sin pensamientos aparentes a saberme autor de mi propia novela desgarrador silencio del poema o bruma desatada o soledad aguerrida y cuentos donde la doncella se desvanece antes de la alegría o esas tardes espléndidas donde parecía que el sol lo quemaría todo y nadie escapaba al solemne momento del amor escarchas enrojecidas por el deseo saltaban en pedazos pequeñas algarabías de una carne de fuego al aire parecían estrellas desoladas dejándose tocar por el niño imprudente o los enamorados ciegos no vi exactamente plegarse el universo sobre mí pero fue algo que pasó en tu boca un movimiento como de delirios en carrera miles de gacelas millones de voces clamando libertad para volar algo de locura para los pobres sentimientos cotidianos 27 de julio de 1997 Málaga a veces me asombro a mí mismo con las cosas que hago o sería capaz de hacer para que funcione la máquina que no puedo definir muy bien ni su funcionamiento ni sus atributos y que por otro lado si produce algo yo todavía no me he enterado bien que sin embargo debo reconocer un deleite cuando la veo o la escucho o la imagino funcionando me siento como incluido en un movimiento superior a mis fuerzas a mis propios pensamientos por eso nunca le pregunto hacia dónde vamos quién viaja con nosotros acepto mansamente su mapa de ruta y sus amores dispuesto a compartirla con todo quien la ame ella se comporta conmigo dulcemente y partirla con todo quien la ame ella se comporta conmigo dulcemente y cuando no hacemos el amor sonreímos mirando la luna al unísono de cantos de pájaros extranjeros para hablar de países exóticos y calientes donde el agua de mar es una pesadilla de dolor aullidos horribles y espectrales marcan constantemente el ruido del amor no te detengas en el borde de las horas como ese horrible personaje francés cae en mis brazos cae en la ausencia de tiempo de mis latidos de amor y desesperación por encontrar quién sabe la huella misma de cada poema grabada en piel marina ajena luz para tus ojos nocturnos cada poema como una huella de algún cuento infantil en la mirada de la humanidad para cada mujer habrá en mis versos el poema que la contenga toda y para cada mujer distinta será la flor y otro el poema después aún rodaremos escenas inútiles un corsario vestido de payaso muriendo de viejo y triste en el hospital de la princesa haremos un documental para demostrar que las armas de fuego y su perfeccionamiento se deben a una regla ética que diría más o menos así inventamos las armas de fuego para evitar por todos los medios que un millón de pequeñas hormiguitas negras se coman en quince minutos a un enorme elefante blanco dime dónde estoy dime dónde estoy y haremos el amor sin conocernos ciego a las bondades de la naturaleza prefiero estar prefiero estar cuando la niebla del deseo nos atraviesa y es un sentir oculto lo que se hace vana presencia iluminada un beso siempre muere en el beso un verdadero gran amor muere la misma noche que se produce un polvo verdadero no se recuerda nunca por eso es que te amo extranjera blanca extranjera mía y tan lejana te amo por ese mundo que se abre al perderte amo las alas que me diste para volar lejos de ti oh enamorada noches de locura donde el recuerdo de tu piel son todos los recuerdos y cómo te extendía sobre mi vida sin que ni yo me diera cuenta tu piel aguda sombra esclarecedora de enseguecidas luces tu piel amante de los misterios sin solución amante loca empecinada ciega tu piel era el regazo materno para los grandes poetas milenarios cuando había canto cuando la música sonaba al unísono con la música cuando toda violencia era un violín sangrando era tu piel la que cantaba en cada giro sobre ti misma sobre la humanidad en cada vuelta de hoja en cada nuevo encuentro eras otra y otra más aún pero no danzabas te mostrabas todo el tiempo como desapareciendo como no queriendo estar del todo en ningún sitio no amar ninguna realidad ningún tiempo fue entonces cuando te besé los labios con ternura los labios las estrellas las cien cuentas no hechas el salario el salario del miedo que nunca cobraremos en metálico las estaciones públicas los trenes arrebatados arrebatados de calor en pleno verano las espigas de trigo como se movían lentamente esas espigas doradas de trigo al compás del movimiento de tus labios te pedí que me besaras los ojos y moviste tus nalgas caprichosamente enseguida me dije es el influjo del sol sobre las bestias ahora nos buscaremos como fieras para hacer del amor las cosas de las fieras y te morderé el pescuezo como si fueras un animal caliente y te moverás excitada y loca tratando de que yo crea que te quieres salvar que mejor dejarlo para el próximo verano y ahí es cuando se caen las flores de la mesa los asnos dejan de llevar la pesada carga para cosear al viento sus antiguos pesares todo tiembla en nosotros como si nuestros cuerpos fuesen la esencia del temblor y aún nos queda todavía una jornada de locos y volveremos a caer juntos con la caída del sol y en cada tarde se encenderá la mañana siguiente haber vivido a plena mar estos amores hacen del tiempo sales curativas no fue que tuve que perder mi juventud para ganar el tiempo como no había más remedio que perder mi juventud amé la noche intensamente bordé cada palabra a cientos de palabras dije eso y lo otro permanentemente y nunca tuve prisa por llegar y así pasé gran parte de mi vida y cuando me metía en el mar lo hacía con respeto y nunca me acercaba a los volcanes y me daban tristeza los animales en cautiverio y las mujeres en cautiverio y los hombres en cautiverio y los niños en cautiverio y cuando me enteraba que alguien no había tenido su pedazo de pan enseguida abandonaba todo lo que estaba haciendo y me podía pensar si tenía o no tenía solución en hambre ajena amada amada ¿dónde estás? sé que te estás yendo a hortalías sin llamar mi atención como si nunca hubieras estado como la pequeña llama interior que nos permite el mundo que a veces se nos apaga sin que sea posible detectar ningún viento ni siquiera una pequeña brisa llama de amor me digo se apaga con amor buenos aires 25 de agosto de 1997 9 de la mañana ya está ahora tengo que dejar todo en vuestras manos saldré nuevamente a la calle y hoy atenderé a mis clientes como si nada hubiera pasado y a las 12 del mediodía enviaré todas las páginas a imprenta y esta tarde dormiré la siesta y soñaré que escribo un libro de 500 páginas y mientras lo escribo hago el amor y canto y me deslizo sencillamente en el filo abierto de mi voz hacia los tiempos de la alegría de la libertad las dos mil y una noches primera parte hemos leído el prólogo hemos leído el prólogo sí después nos toca las noches de repuesto bueno muy buenas noches y seguimos la próxima vez chao buenas noches chao un beso un beso chao chao la siguiente chao